Quédate en casa La unidad de inteligencia epidemiológica y sanitaria anunció que las llamadas al número 800-004-4800 serían atendidas por expertos durante las 24 horas del día En el Mañana Multimedios nos preocupa tu salud Con lesiones de gravedad resultó el conductor de una motocicleta al impactarse contra un coche que le cortó la circulación en la intersección del Boulevard México Laredo y la calle Reforma El herido Carlos Salomón Hernández Hernández de unos 31 años de edad con domicilio en la colonia Santa Lucía a bordo de su motocicleta transitaba de norte a sur por el Boulevard México Laredo y al llegar a la Reforma se impactó de frente contra la portezuela trasera izquierda de un Volkswagen Bento color gris sin placas cuyo conductor trataba de cruzar para enfilar de sur a norte A causa del choque el motociclista presentó múltiples lesiones por lo que paramédicos de la Cruz Roja lo trasladaron al Hospital General donde quedó internado y su estado fue reportado como delicado También acudieron a elementos del cuerpo de bomberos para apoyar en las labores de vialidad así como personal de la Policía y Tránsito Municipal a tomar conocimiento de los hechos Con información de Clemente del Razo El Mañana Multimedios Quédate en casa La Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria anunció que las llamadas al número 800-004-4800 serían atendidas por expertos durante las 24 horas del día En el Mañana Multimedios nos preocupa tu salud